Hola, ¿qué tal? Te saludo de Festivi y en esta oportunidad voy a responder a una pregunta que me hicieron llegar por el canal de YouTube. Si es bueno o es malo que el caché esté en full en el Aten Mini Pro. Así que lo voy a responder con una prueba, con un ejemplo claro para que se pueda entender esta parte. Pero antes, te invito a que te inscribas en el curso completo de Aten Mini Pro que hemos realizado en la plataforma Udemy. El enlace te lo dejaré en la descripción. En estos momentos vengo siendo enfocado con una cámara Sony. También tengo enfocando el Aten Mini Pro con una cámara Panasonic. Aquí voy a hacer las composiciones, las transiciones que vea pertinentes. Y voy a codificar con el Aten Mini Pro para poder hacer las transmisiones en vivo. Ya sea en una plataforma pública como YouTube, Facebook o tal vez una plataforma privada. Entonces, ¿qué es lo importante cuando tú haces una transmisión en vivo directamente desde el Aten Mini Pro? Tienes que ver la pantalla Multiview en el recuadro de transmisiones en vivo. Que es el recuadro que ven allí donde dice YouTube, OFF 0, Data Rate 0 y Cache OK. Y justamente venía esa pregunta. ¿Es bueno o es malo que la memoria Cache de Aten Mini Pro esté en full? Pues la respuesta es, es malo. Porque ya no te permite tener un almacenamiento del contenido que no está al aire. Cuando actúa la memoria Cache, cuando se comienza a almacenar, cuando estás transmitiendo en el vivo y no estás subiendo ese contenido hacia la plataforma de la transmisión en vivo. Que puede ser pública o privada, como había mencionado en un principio. Entonces, el Internet no se está abasteciendo para poder subir esa información. Entonces, lo importante acá es conocer bien cuál es la velocidad de subida de tu Internet. Si no hay una compatibilidad y no tienes un margen de error en cuanto a la velocidad de subida, vas a tener inconvenientes. O si se te va el Internet, también vas a tener inconvenientes. Entonces, aquí es muy importante saber siempre cuánto de Internet tienes. Entonces, una vez que sepas eso, ya puedes transmitir en la calidad que tú veas pertinente. En este caso, yo tengo 30 megabits por segundo de subida. Y no tengo ningún tipo de inconveniente si yo lo transmito en la máxima calidad, que son de 9 megabits por segundo. Digamos, en 1080p a 60 frames por segundo con esa configuración y haciéndolo con un streaming height. Ahora vamos a ver esto porque voy a hacer una prueba al respecto. Pero quería tener muy en claro que ese caché es una memoria temporal. Significa que solamente actúa cuando no hay una transmisión en vivo como tal. Cuando no está enviando el paquete de datos que tú estás colocando en la calidad de esa transmisión hacia el Internet. No está subiendo. Entonces, hay un problema con el Internet. Eso es lo principal que se debe entender cuando ves que se está llenando la memoria caché, que no hay Internet suficiente. Para que se entienda mejor esta parte, yo tengo aquí la sala de control en vivo del canal de YouTube. Y lo que voy a hacer aquí es copiar esta transmisión. Esta es una programación que yo he realizado en el mismo canal de YouTube. ¿Por qué hago una programación? Porque me interesa aquí deshabilitar esta función que es la detención automática. Hay que deshabilitarlo para hacer lo que voy a hacer ahora. Ahora vamos a colocar aquí copiar y vamos a pegar en el Latin Software Control. En la sección de salida, clic derecho y pegamos aquí. Luego vemos por la calidad. En este caso puede ser High, Streaming Medium o Streaming Low. En este caso voy a colocarle un Streaming Medium, que son 7 megabits por segundo. ¿De acuerdo? Y aquí le coloco al aire. Entonces, una vez que está al aire, me dirijo, en este caso, hacia el panel de control en vivo del YouTube. Y voy a esperar aquí que me pueda salir aquí la opción de transmitir en vivo para darle un clic. Le doy clic aquí y ya estamos iniciando la transmisión en vivo en estos momentos. Ahora me voy a dirigir en la pantalla Multiview. Aquí estoy en la pantalla Multiview y como ven, ahora no dice Off, dice Honor, al aire. Se está presentando la cantidad de segundos que está al aire. La data rate, como decía, son de 7 megabits por segundo en video y 128 kilobits por segundo de audio. El caché está en OK. Excelente, estamos bien ahí. Y dice incluso la plataforma donde estamos transmitiendo en vivo que dice YouTube. Entonces, ahora lo que voy a hacer para que se vea mejor esta parte, voy a colocar las dos plataformas para que se vean. Aquí están las plataformas. Voy a compartir este enlace para que se vea mejor. Voy a copiar aquí y lo voy a pegar en el navegador. Listo. Perfecto. Aquí me veo más grande, como ven. Ahí estoy haciendo la transmisión en vivo. Si yo levanto la mano, hay una latencia también, ¿no? Dicho sea el paso para que se entienda esa parte. Ya. Entonces, estoy haciendo la transmisión en vivo, como ven aquí. Y se van a percatar de un detalle en estos momentos. Yo voy a desconectar el cable Ethernet. Voy a hacer ese proceso. Entonces, ya no hay Internet. Se fue el Internet. No hay. Fíjese lo que está sucediendo en YouTube. Los espectadores van a ver un círculo en todo momento. En la pantalla multiview comienza a parpadear el onere. Parpadea rojo y blanco. El paquete de datos, o perdón, mejor dicho, los datos de envío de contenido, que en este caso es el streaming medium, es aproximadamente de 7 megabits por segundo. Está bordeando, ¿no? 7.2, 7.16. Y de esa manera. El caché está ok. Entonces, en el caché debemos tomar en cuenta, está en ok hasta antes del 40% de haberse almacenado la información, el contenido. O sea, lo que hago acá, por ejemplo, con mis manos, así. Esto de acá, supuestamente no debe salir en la transmisión en vivo. Pero sí va a salir. ¿Por qué? Porque lo está almacenando la memoria caché. A pesar que las personas están viendo en círculo, como ven aquí. Pero cuando nuevamente yo reintegre o reconecte este cable Ethernet hacia el ATEM Mini Pro, en el lapso de tiempo de aproximadamente dos minutos. ¿Sí? Ese es más o menos el lapso de tiempo que me da esa memoria para respaldar el tiempo en el que yo no estoy conectado en Internet. Entonces, yo tengo ese tiempo para poder reconectar nuevamente. Ya sea por cable Ethernet o con los datos móviles de mi celular. O sea, con esto también puedo hacer la conexión. Con este celular puedo reconectarme también. Entonces, eso es lo bueno del ATEM Mini Pro. Yo he intentado hacer también esto dentro del vmix. Y se van a dar cuenta que desde el momento en que tú desconectas el cable Ethernet sin Internet en el vmix y después reconectas, esa información, ese lapso de tiempo se perdió. En estos momentos estamos ya al 98%, 99% y estamos en full. A partir de este momento ya no está almacenando información esta memoria caché. Entonces, ahí ya viene la problemática porque se está perdiendo la información. Hay excepción que yo esté grabando por otro lado. Pero la información que yo quiero como contenido que vean mis espectadores ya no lo van a poder ver. ¿Sí? A pesar que yo reconecte. Hay un lapso de tiempo que no se va a ver. Ahí está. Ya le coloqué nuevamente el cable Ethernet. De manera que nuevamente se está colocando el Internet para que pueda subir la información. Ya está. Está en oner. Como ven, está en rojo. Y comienza a disminuir la memoria caché porque está soltando la información en Internet. Ahora, fíjense en este detalle. Fíjense acá. En esta parte de acá, cómo se va acrecentando. Y va como retrocediendo. Y miren, ahí está mis manos. Cuando yo coloqué de esa manera, ¿se acuerdan cuando hice de esa forma? Eso era cuando yo no estaba en Internet. O sea, no estaba haciendo la transmisión en vivo. La memoria caché ha respaldado y está soltando esa información. Y fíjense cómo va agrandando esta parte de acá, ¿no? Como que va retrocediendo. Es porque está soltando la información en la memoria caché y al mismo tiempo está tomando la información actual. El envío de datos de lo que está pasando en estos precisos momentos. Entonces, eso es lo que hace la memoria caché. Almacenar esa información y después soltarlo cuando nuevamente se reincorpore el Internet. Es así que vemos acá este blanco, ¿no? Digamos, en esta parte vemos el blanco. Fíjense, más o menos acá hay uno, un minuto, seis, por ahí. Va agrandándose, ¿no? Va agrandándose. Entonces, esa es la idea de la memoria caché. Entonces, no perdí. Las personas que vieron interrumpida en ese momento la transmisión en vivo y se vio el círculo, luego van a poder seguir viendo una vez que se restablezca el Internet. Pero no se pierde el contenido. Tú tienes que seguir adelante. Pero tienes, eso sí, dos minutos para que guarde esa información en la memoria caché y poco a poco vaya soltando por el Internet de su vida y que tú puedas verlo en el YouTube. ¿Correcto? Esa es la idea de la memoria caché. Entonces, es importante siempre tener estos parámetros bien claros. A mí me ha pasado mucho esta parte de la memoria caché que llega a full cuando transmito por mi celular, entregando el paquete de datos móviles. Porque en la parte de móviles es muy inestable. La subida es muy inestable. Yo puedo tener aquí en estos momentos, hice un speed test, ¿no? Con mi celular, el paquete de datos, y lo veo pues en 20, 25 megabits por segundo de subida, no digo, está más que excelente, ¿no? Le puse el streaming height y después de un tiempo comienza a parpadear, ¿no? Y comienza a llenarse la memoria caché. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema del celular. Yo recomiendo que lo hagan en streaming low, que son 3 megabits por segundo. Ahora, si tú tienes un Internet demasiado bajo, algunos lo que hacen es entrar en la configuración que tiene el mismo Aten Mini Pro, o el Aten Software Control, en ese archivo XML, en streaming, y comienzan a configurar en una cantidad de megabits por segundo, con un bitrate menor al que solicita el YouTube. YouTube te pide mínimo que tengas 3 megabits por segundo de contenido si lo haces en una resolución de 1080p. Pero si lo haces en menos, definitivamente vas a poder enviar el contenido. Te va a salir una advertencia dentro de YouTube, pero vas a poder enviar el contenido. Entonces, de esta manera ya tienen conocimiento acerca de la memoria caché. ¿Cuál es el objetivo de este almacenamiento temporal? Si te gustó el video, te invito a darle un like y te suscribas a este canal. Muchas gracias.